Se reían de él Y al final tenía razón Efectivamente G Hemos puesto este IQ test Antes de vuestro partido La verdad es que lo tenía bien planeado Y hay que decir Muy inteligente Y muy atento a G Que creo que es el primer jugador En todos los años que llevamos de competición Que dice Bueno y después de esto Que disfrute de partido Lo que sea Y siempre los contenidos esos son Entre partidos y demás Así que muy atento a G ¿Cómo se nota que verá Los partidos cuando no está jugando? Es que G ha sido fan toda la vida Hombre Tiempo ahí picando, picando poco a poco Y ahora es uno de los mejores jugadores de España Y como no Es que el equipo en el que se encuentra Es una locura Y es que hay que ponernos ya en modo de esto Porque estamos hablando nada más y nada menos De Rebels Gaming Contra el equipo de E-Monkeys Sociedad Deportiva Huesca Recordemos Partido que es de la jornada 13 Partido que es de esta jornada Los partidos que eran retrasados De otras jornadas Tanto de la 10 Recordamos como de la... 12 12 si no me equivoco Efectivamente esta última Que tampoco se jugó Que tuvimos de hecho otra vez Jornada con 3 partidos Se juegan Como último Play Del día Hoy Que va a ser Game of the Week Y mañana que no lo será Pero aún así Seguro que es un partidazo Tenemos el roster A Fosquito A G El Niño Maravilla Billordo Goga Que te mete un puñetazo Te tumba Y te pisotea Y finalmente Y finalmente el robot Kuribo Y ese coach Un equipo a la familia Un equipo a la familia Sociedad Deportiva Huesca Equipazos que se ha logrado Mantener pequeños ajustes Que hacían de manera interna Para que Choy Pues entrara otra vez A jugar Juanpa Pasaba ese... Echaba ese paso Hacia atrás Para ir de coach Y los tenemos ahí Alex atrás A Doxa Choy A Blackie Y a Javichu Equipo de Sociedad Deportiva Huesca Que hay que decir Que empezaron mal Esta temporada Pero lograron mantener Cierto nivel Para por lo menos Mantenerse en esta zona De finales Básicamente Y al final Un equipo de Monkeys Que poco a poco Ha ido remontando Como tú bien dices Con... Posibilidades ¿No? Realmente De mantenerse En ese top 4 Mínimamente Recordemos Heracles Ha ganado Por lo tanto Tiene sus 19 puntos El equipo de Team Chieso Que se aleja un poco más Entonces Estará disputando Precisamente Ese... Ese cuarto puesto Entre E-Monkeys Y el equipo de Heracles Nosotros que tenemos Que ponernos en modo También hablando De estos dos equipos Son equipos que están En esa zona De finales Y Rebels Que ya es equipo De finales Ya está en su Road to Málaga Básicamente A pesar de lo que pase El día de hoy Estamos hablando De que las tres De... Las tres dificultades Perdón Las tres victorias Consecutivas Que ha tenido La sociedad deportiva Huesca En Monkeys En ese estamo Final de la temporada Les han colocado Como uno de los favoritos Para ese playoff Online Playoff online La semana que viene Estamos hablando Rebels Se salta eso Pero es que los monos Tienen que asegurarse Con este partido Intentar sacar algunos puntos Si quieren Pulear por esa zona Si no Hacerlo la semana que viene Y es que Naigal Lo decía muy bien En la Bullet Tres victorias consecutivas Y le decía yo En la última entrevista Cajabicho ¿Cuál es el porcentaje Ahora mismo De Monkeys? Y no me lo quiso decir Porque si no Se le hagan Pero Yo creo que poco a poco Ha ido aumentando Hay que destacar A un hombre Que se fue Y ha vuelto Por todo lo alto Quien menos que Choy El papá Yo creo que Del Rainbow Six Estadísticas Bajitas Evidentemente Porque se ha unido A nosotros En esta mitad De la Liga 34-35 Para él Uno De los adalíes Y de los paladines Del Rainbow Six España Como digo Tanto En el panorama nacional Como en el internacional Cuando estuvo compitiendo Con G-Bots Con ese drift Por cierto Un saludito para él Que está En esa watch party Con el señor David De Gea Así que Saludito para Para el patrón Grande Y a todos los fans De Rebel Así como también Saludar a todos los fans De Monkis Que yo creo que Está todo el mundo Con ganas de ver este partido Cuidadito Que hay más de los que parece Y que es un partido Bastante importante Rebels Que sigue siendo Su tramo histórico Y a Monkis Que necesita Dar golpe en mesa Necesita demostrar Lo que estamos hablando De ser uno de los equipos Favoritos de playoff Rebels arrancaba Esa fase de baneo Se quitaba en chalet Rascasielos Frontera Y Clubhouse Después lo hacía El equipo de sociedad Deportiva Huesca Y Monkis Lo hacía con Oregón Con Parque Con Café Y con Banco Es su último baneo Para que nos dejara Ese mapa de Villa Asepando Atacante En el que van a empezar Los monitos Mapita de Villa Que es de confort Para el equipo de Monkis De hecho se ha quitado Banco Por eso Porque el equipo de Rebels Prácticamente No le hace suerte al Banco O sea Es imposible Que Rebel en Banco Imposible Imposible Y bueno Te vas a un mapa de Villa Que tú has tenido muy trillado Pero eso es una espada Al final de doble filo Porque al final Con Guazo Como cabeza Pensante de este equipo Te ha podido estudiar mucho Vamos directamente Con las predicciones ¿Os venís a hacer pleno Con nosotros? O por otro caso Os vais con El equipo de sociedad De la sociedad deportiva Huesca El equipo de E-Monkis De momento 50-50 Bastante apurado Lo he dicho antes Cuidadito Porque hay más fans Del equipo de E-Monkis De los que parece No, no, no Bueno Hay gente Están ahí Están ahí Están ahí Hay fans de los E-Monkis Hay fans de sociedad deportiva Huesca Lo que sabemos Que el equipo de Rebels Ha logrado ganarse Muchísimos corazones Y sobre todo Hay que decirlo La travesía que están teniendo Aquí en la temporada En esta temporada Y de atrás de la temporada Desde la Six Master Iberia A esta R6 Spain National En el Season 4 Están invictos Desde la Six Master Iberia No han perdido Ni un solo partido Máximo Les han metido Cuatro rondas Por ahí decían Que si seguían sumando Dos rondas en contra Y van a despedir a Wazzo Pero eso ya lo dejamos Para David De hecho De Gea ha puesto un tuit Que era Prueba de fuego para Wazzo O sea Igual Wazzo no llega a la LAN ¿Quién sabe? Termina saliendo por ahí Algún coach nuevo Para esa LAN A lo mejor Que vaya la LAN Una sorpresa Yo lo único que sé Es que si eres fan del Rainbow Tienes que estar en Málaga El día 23 y 24 Sin ningún tipo Entradas agotadas Naigal Del pack especial Con sorpresita De Spain Nationals Están agotadas Pero Todavía hay espacio Para mirar Todavía hay espacio ¿Qué sabes? Por supuesto Espacio y de sobra Las entradas simplemente Te llevas un pack Y una sorpresita Sorpresitas Que yo sé que a todo el mundo Aquí con la cantidad de drops Regalos y demás que damos O para que a la gente No le venga a gustar Regalos que podemos dar Por eso mismo Por comprar tu entrada De tu posición Cerca de escenario Así como nosotros Nos acabamos de acercar La Villa Toscana El mapa que tiene Más referencias A Assassin's Creed Que cualquier otro juego De Ubisoft probablemente Pero como nos da Espectáculo Este mapa de Villa Última vez que lo jugó El equipo de Monkeys Estaba revisando antes Meta Fue Fue hace poco Hace un par de jornadas Contra Aracl fue ¿no? Sí Contra Aracl No Fue Clubhouse Ese partido Ah no si es verdad Fue Clubhouse Lo perdía Fue contra el Betis El Betis Ese es el que estaba buscando Que se perdía 5 a 7 Que era una ronda Para llegar a esa prórroga Eso es De resto Los enfrentamientos Que ha tenido el equipo De los monos Han sido victorias Así que a saber ¿Cómo se nos va a quedar Este enfrentamiento? De hecho Lo jugaba 4 veces Lo he dicho antes El equipo de E-Monkeys Hacía una única vez El equipo de Rebels Y nos tenemos que ir Hasta la jornada Número 4 Contra Aracl es Gamien Un 7 a 2 Que le metía El equipo de Rebels Los dioses del Olimpo Con mucha confianza 78% de Winret En este mapa Baneitos que estamos viendo Ya directamente Thatcher que va a caer Baneo de Twitch Target van por parte De Juanpa Cabeza pensante ¿Me dijiste 78% de victoria Para Rebels en este mapa? De Winret Sí porque solo jugó una vez Para los monos Está bastante mal Las últimas 4 veces Que lo han jugado Las 4 últimas veces Que lo han jugado Lo han ganado una Que fue contra Es Winret de rondas No Winret de partidos Sí o sea Lo ganaron contra El Betis Ha sido la vez que lo ganaron Porque lo perdieron Contra Aracl Lo perdieron contra Que eso Le ganaron a Betis Y después lo perdieron Contra el propio Betis Dos de esos partidos Se fueron Uno de esos partidos Fue a prórroga Los otros no Me gusta mucho Dar esa estadística De porcentaje De winrate En el mapa En lugar de porcentaje De O sea De winrate de rondas No de winrate del mapa En sí Porque no es representativo Un 25% de winrate En el mapa De De Villa Cuando lo has jugado Cuatro veces Y la mayoría Han sido partidos ajustados ¿No? Decir que realmente Ha sido un 42% De winrate en rondas Te da un poquito más De decir Vale No tienen un Villa desastroso No es que le hayan metido 4-7-0 No, no, no Han sido mapas ajustados En los cuales Siempre ha peleado Este equipo de Rebels Que se juega Ahora mismo La Racha ¿No? De victorias Contra y Monkeys Es lo único Que se juega El equipo de Rebels Porque esa primera Posición La tiene más Que consagrada De hecho Duelo de racha De victorias Realmente Porque decíamos Que Claro Lo hemos ido arrastrando La racha De Rebels Que creo que ya son 24 partidos seguidos Ganados desde X-Master Siberia Puede ser O más incluso Creo que más Creo que más de 24 Si no me equivoco Creo que la semana pasada Hemos la estética De que eran 24 Puede ser Pues 2-25 Porque tampoco hemos jugado Mucho más con Rebels Así que Exacto Y esta semana Le vamos a ver jugar Hasta 3 veces El equipo de Rebels 4-4 Sí, 4, perdón Son 2 cada día Y mañana otros 2 Exactamente Lo bueno también te digo Hoy juegan los 2 seguidos Hacen una especie de PO2 ¿No? Pero mañana juegan Al principio de la jornada Y al final de la jornada Es correcto Que eso A algún equipo Le puede venir bien Otro equipo Le puede venir mal Pero Hay que decir Al ritmo que van Yo creo que Rebels Es un equipo que Casi no podría quejarse De nada Ahora mismo Porque con el nivel que llevan Ahora mismo Lo único que están Es demostrando Lo más fuerte que son Hace dos jornadas Que están ya en semifinales ¿De qué se van a quejar? Ahora mismo Un poquito que va a terminar Todavía las dos suyas Se ha gastado una con anterioridad Probablemente de Tadox O de Alex Choy que va a aguantar De ganar a nadie Para jugar en estudio Y ese smoke Era uno que está intentando Sí, tiene pinta En posiciones normales En las que suele jugar Pero muy frágil Muy agresiva Exacto Eso es muy adelantado Eso lo hemos visto ahora Como intentaba volver a entrar a punto Con... Con... El smoke No, no, el mute Eso es Mute que se montó Bueno, que se montó En el medio de la mesa de aviación Ahí para intentar rascar la kill Muy agresiva la jugada Pero... Ronda que saca el equipo de Rebels Demostrándonos su estilo de juego Estrella Ese juego de apoyos Ese juego de... De... De fuego cruzado Una vez Pique a un enemigo por un sitio Está cayendo la refrag Rápida por el otro Y si muere Ese jugador que consigue la refrag Ya hay un ángulo cruzado Para conseguirla Es un juego De cartas Por así decirlo De un castillo de cartas Si quitas una Se van a ir Moviendo las otras Acción y reacción Que siempre vas a tener Eso nos ha demostrado Jornada tras jornada El equipo de Rebels Que cada vez lo hace mejor Aquí es donde el equipo de Monkeys Sociedad Deportiva Huesca Se tiene que poner las pilas Tiene que buscar Alguna manera En la que eliminar Ese tipo De opciones de retake Ese tipo de refrag Que consigue demasiado rápido El equipo de Rebels Si logras Aislar a los jugadores De ellos E ir eliminándolos No permitirles Que puedan venir a hacer Ese retake Probablemente sea una De las mejores maneras De ir sacando Ventaja contra el equipo De Rebels Gaming Y están jugando En el piso inferior Intentando conterear Que no pueda Quitar esa electrogarra De caíz El equipo de Monkeys Intentaban los tradeos Si no me equivoco Era la Melusi Sí La Melusi de Fosquito ¿Va a caer Goga? Sí Va a caer Goga A Wallman Si no me equivoco Por parte de Blacky No sé si no me equivoco 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 Pero estaba jugando Goga Desde ese piso inferior Intentando buscar y sacar La información de Master Le salía mal Porque se colaba Blacky En la bandería Y conseguía la kill Bastante sencilla Pues esto da mucha ventaja Al equipo de Monkeys Sociedad Deportiva Huesca En tanto en cuanto A que ha caído Tanto un C4 Como toda la información Que estabas desplegando Y confiando en la ronda Aún te queda eso sí Esa cámara fija de AG Y sobre todo Para mí Lo que más miedo da De esta ronda La TCSG de Villordo La verdad que tiene Demasiada historia ya Esa escopeta Semi-automática De Slugs En manos del señor Villordo Esa piña que le lanzan Pero no va a lograr Encontrarle De efectivo a la Surya Pero no pasa nada La van a poder activar En un ratillo Como no venga Ningún tipo de piqueo Hay ventaja numérica Para el equipo de Monkeys Sociedad Deportiva Huesca De una persona Claymore desplegada De una sola En manos de Javichu A ver dónde va a colocar La otra Tienen que buscar cortar A estos jugadores de Rebel Que cada oportunidad Que tienen para buscar Un retake La pueden intentar hacer Kurigo aguantando El ángulo de la zona de baño Va a lanzar el humo No muere de Milagro Aunque sí va a poder Hacer algo de daño Va a intentar conseguir La kill sobre la finca La asegura Aunque Blacky La había hecho sobre el propio Villordo Fosquito para el apoyo Como está Kurigo justo al lado Le están pineando Kill de Fosquito Sobre Tanux Y es un 3 contra 3 Y una vez más Raro porque hemos visto Otra vez a Villordo Morir en Cuando queda más de un minuto De ronda O sea Creo que es algo inaudito Y es un hito realmente Para este equipo de Monkeys Que sigue sumando kills De momento Alex Que pone la directa Va a matar a Fosquito A G que encontraba Oveía a un jugador Justo de esa zona de Master Ha reactivado Si no me equivoco La puerta de Surya Y la información que sigue cayendo De manos de esa cámara fija Pero es que aún Te queda este cuidadito Ahí va Ahí va Ahí va Cuidado Que la quiere hacer a G La quiere buscar Y la va a conseguir Por favor De locos Que Rondón se acaba de sacar Que está jugando con la Aruna Y que no lleva la Mk14 Que va con la P10 Que le meten nerf Le meten recoil Le quitan daño Le quitan balas Que más le pueden hacer Esa arma No van a poder hacer nada Porque te viene a G Y te hace una triple Seguida Rondón para Rebels Y esas son las que golpean Bien bajo Yo ayer estaba Fony con Allegal Y mañana también Mañana voy a volver Madre mía Vaya Rondón de A G La P10 de Rondón Que parece que no Pero mata como un bicho Y sobre todo Si aciertas A donde tienes que dar La cabecita Eso fue cabeza Tras cabeza Tras cabeza Por favor Y sin quitar el mérito Hay Monkeys Que ha hecho una entrada perfecta Un execute muy bueno Poniendo a sus jugadores En puntos de presión Que forzaba El equipo de Rebels A moverse dentro del punto Y sacarlos Como digo De posición Habichu Que precisamente Conseguía la kill Desde la zona de Master Por esto Debido a la presión Que estaban haciendo En la zona de Astro Kuribu tenía que acercarse Un poquito más Porque estaba poco a poco Perdiendo utilidad Y finalmente Oye La salvaje Como decimos En 1 para 3 Conseguido en ¿Cuánto? 5 segundos Menos de 5 segundos 3 Bajo menú Ha sido flick, flick, flick Se acabó Ese pusheo Básicamente Tenemos repics atacantes Por parte del equipo De Monkeys Tadox Que mostraba Creo que tenía La seleccionada Y terminaba cayendo Con ese gancho otra vez Pero que si cambiaba Era Javichu Que nos va a traer A esa noca En la composición Vamos a seguir trayendo Esas 6 piñas En el bando atacante Hay que tener cuidado De no perder A estos jugadores De primera Aunque son los De la labor De meter el pecho Primero Aunque hay que decir De que toda la composición De agentes Por parte del equipo De Monkeys Es muy agresiva Tienen agentes Para intentar pelear Con mucha fuerza De frente Al equipo de Rebels Y hay que decir Rebels está aguantando Bien el tiempo Y cuando venga el momento clave Va analizando los piqueos Poco a poco Y con ello van sacando Las Killers Monkeys Que tiene que coordinarse bien Para conseguir Kill y Refrag Vamos No pasa nada No pasa nada Es que tenía champú Todavía en el pelo Y sabes que Si te estás quitando el champú No puedes abrir los ojos Porque si no El ardor no va a ser normal No pasa nada Lo que pasaba Se murió Alex En manos de Goga De Daniel Que tiene fuerza También te la reparte Dentro del server Va a reírse la trampilla Eso va a causar Distracción de sonido Con eso pueden intentar comerle Está haciendo el baiteo Para conseguirla Con Sterling en mano Poca cadencia Un mochazo en la cabeza Es todo lo que necesita De hecho Fosquito que se va a llevar daño Desde la propia zona de abajo De los jugadores Que le comienzan a Goga Y se va a lograr escapar Ecuador de ronda Y entran a Goga Le van a limpiar De la zona de comedor El apoyo de Fosquito Que va a venir ahora A intentar la refrag Sí La consigue No sin antes La kill de Choi Sobre a G En puntos Si no me equivoco O cerca de No Ha sido en la zona de arriba Pero sí Desde la bandería Básicamente Casi entrando Fosquito retomando La planta de arriba Lo tiene que saber El equipo de Monkeys Sociedad Deportiva Huesca Y viene Javichu También al retake De la zona De comedor Para Imagino entrar por sábanas Entra Fosquito No No sabía que habían dos En esa zona de la bandería Pensaba que había una sola No me lo creo Estaba Choi En la puerta Esperándole Para hacer la refrag Y se queda Un dos contra dos Eso sí Rebels tiene utilidad Por un tubo Para pelearla No hay piña Solo hay tres flashes Quedan dos humos En manos de Kuribot Así como quedaban Muchísimas shumijas Pero se van a ir A la tumba Porque Javichu Rasca la kill Todo en manos de Kuribot Todo en manos de Oscar Puerma Tiene dos humos Uno de los mejores jugadores de España Uno de los jugadores con más clutch potencial De todo el país De toda la península ibérica Que quiera hacerse este primer clutch del partido Tiene uno en la zona de Porcelana Tiene otro en la salida de la bandería Madre mía Llega a pegar esas dos Y la logra sacar Como decías tú Buen intento por parte de Kuribot Que ha tenido ángulo para los dos Pero no ha sido para sacar Las kills Se ríe a Javichu También lo hace Choy Se celebran Respiran Porque logran meter ronda Ha sido un rondón Y todo En verdad Vamos a decirlo Porque Fosquito no ha visto al otro jugador Que estaba un poquito haciendo la alfombra Creo que estaba droneando De hecho Si no me equivoco El propio ¿Puede ser Choy? Vamos Pinta Quiero decir Si no no estaba tirado ahí En el suelo literalmente Pero es raro Porque es lo que te digo Yo pensaba que igual Tienen algún drone Con la Cobra Master Que les había sobrado De la fase de droneo De la planta superior Y sabían de la posición de Fosquito De todos modos Acaba de matar Como digo a Tadox Desde Desde las escaleras rojas Entonces entiendo que Sabías que Aún tenías a un jugador Arriba A ver como lo quiere hacer De nuevo este equipo De Rebels Porque de momento Está jugando bastante estándar ¿No? Al juego Lo único que está cambiando un poco es O algo agresivo Hemos visto en esa segunda ronda Con el Pulse desde Desde abajo Que le terminaban Oye Es la primera Open Death Es la primera Open Death de Goga Eh Si Destacamos las estadísticas Si no me equivoco En el último partido Pero en general De toda la liga dice Si 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 Es la primera Open Death de Goga ¿Te acuerdas que lo destacamos En el último partido? Ha muerto con el Pulse En esa ronda De Walvan Que le metía a Blakki Si era primero en morir De hecho si Aquí Goga Open Death 0 Open Kills 10 Que lleva Daniel Romero Oh haso Rompiste un récord Tremendo eh Creo que es el único jugador eh Si 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 Era el único Open Death Si 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 No no era el único No el y Guglas Bueno También un poco normal Porque es suplente Jugador suplente Pero claro Pero claro Ya después Claro David Sigo tiene una El señor Max Que sigue jugando También tiene un Open Death Pero Goga Que se mantiene en eso Y ojo Que Goga tiene un plante Eso si que sigue siendo Como en la época vieja Como ha cambiado eh De ser Si si hay plank Literal Que se encargue Billord de hacerlo Bueno Ya de Billord Vengo coleando en G2 Podemos plantar chavales Goga Si si hay plank Uy A G que lo que le iba a plantar Era un balazo en la frente A G como sigues con vida A G como sigues con vida No tiene ningún tipo de sentido Y van a lograr retroceder Si 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 Vamos Pero sin sentido Ya te digo O sea Aquí tendría que haber sido Mínimo otra kill Para el equipo de Monkeys De hecho la doble Tanto sobre G como Fosquito Había entrado muy bien en este caso Perdón El equipo de Monkeys No como en la ronda anterior Eso si De nuevo suman La open death Para ellos Lo hacían antes Si me equivoco Era Fosquito sobre Alex Y también sobre Javichu Y después en la zona de reloj En la rotación de abajo Y están rotando utilidad Ya saben por donde puede venir Ese intento de pusheo De hecho tomando terreno Aquí de forma agresiva El señor AG Está esperando A que le intenten piquear Por esa zona de pasillo Sabe el equipo de Rebels Que tienen ventaja numérica Tienen ventaja de posiciones Y se podría decir Dentro de lo que cabe De utilidad También tienen buena Los sumos de Kuribu Que van a hacer Ganar mucho tiempo A medida que siga subiendo El Es de que siga bajando Ese crono El que siga bajando Ese temporizador El problema Hay cinco piñas todavía Se puede venir la muerte Desde abajo Va a pulsar el holograma Lo van a lograr romper Quiere Blackie conseguir la kill La va a conseguir Sobre Goga Quiere conseguir la segunda La va a hacer Sobre aquí Y con ello La ventaja numérica Meta Ventaja numérica Efectivamente Pero los que no hay Ventajas de tiempo Queda apenas un minutito Le ven el culo Le pueden ver el culo A Kuribu Kuribu muriendo Antes de que queden 20 segundos En el marcador Pero que está ocurriendo En este partido Fosquito Que ya no te sirve Darte la vuelta Le va a terminar Matando Javichu En este encuentro En las 25, 26 partidos que habrán jugado, solamente han perdido cuatro rondas. Creo que no han llegado a perder ni la quinta, así que cuidado. Podrían los monos intentar buscar romper ese récord. Veo a De Gea preparando el finiquito. Guazo. Oscar Llano. Yo voy a confirmar que no haya corrido un 7-5. No, 7-4 es el máximo de rondas que le han metido a Rebels. Esa es una estadística que ya vamos arrastrando ya, vamos. Tiempo A. Fue principales y uno de ellos. Y si no me equivoco hay otro partido. Debería haberlo. Heracles. Y Heracles. Eso es, Heracles. Heracles y principales tienen logrado ser un 7-4. Y ojo, ojo, que Ravens le hizo un 7-3. O sea, logró ser un 3-7. Sí, de hecho no fue un 3-0 para Ravens que luego le metió un 7-0. Sí, sí, sí. ¿En club puede ser? Creo que es en club. Banco, fue un banco, fue un banco, fue un banco. Vale, sí, me acuerdo. Fueron dos defensas de Ravens y después fueron cuatro ataques seguidos de Rebels. Eso es, eso es. Ese fue el de la jornada antepasada. Jornada antepasada. Bueno, lo mismo, jugarle un banco a Rebels, ¿sabes? Es un mapa que tiene muy fuerte. Igual que Rascacielo, Rascacielo no, perdón. Team Park es un mapa que también me parece que tienen muy bien mirados los chicos de Rebels. Sí. Sobre todo ese juego de Osa. El ataque, tío. El ataque de Rebels. El ataque de Rascacielo. ¿De Rascacielo? ¿Qué me sigue siendo? Está con los randeros. El parque de atracciones. El ataque de parque de atracciones de Rebels. Y Alex Impal. Que es muy bonito de ver. Sobre todo cuando juegan con la Osa. Si no está baneada. Poucheaba la quiseño por la zona de baño. Saben que siempre hay resistencia en la zona de Astro. Está agé. Aguantando esa zona. Sabe que tiene que lupir la cabeza. Ay, madre. Ay, por Dios. La fallaba. Pero Alex logra hacer la refrac bastante rápida. Pero vemos con los rayos. Fosquito corre. Fosquito salía corriendo. Consigue kill. Pero le hace refrac rápidamente. Muy bien. Meta. Dos refracs muy rápidas. Mantiene en cabo ese T. Eso es. Nygal. Tenemos por delante un partido que no va a tener ni medio sentido. ¿Puede ser el primer equipo que le plantee la quinta ronda a Rebels? Ya no planteo lo de ganar o lo que sea. Porque ya eso me parece un poquito de volverme loco. Pero. Que vamos a llegar al máximo de rondas. Por lo menos antes de irnos a la Beltime. Una prórroga. Ya estamos hablando de hecho histórico. Pero esa ronda 12. Es que literalmente es hecho histórico. O sea. Un equipo que lleva 25 partidos invictos. Y además. No le ha metido más de un 7-4. Y la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la jornada número 2. Y fue un 7-3 a favor del equipo de Rebels. Sí. Que jugaron en un mapa de Theme Park. Ese propio mapa de Theme Park que tanto me estaba costando a mí decir. Con Welsey, con Juanpa. Es correcto. Welsey que ahora se da Team Kiesu y Juanpa que se ha ido a vivir la vida. Y a ver partidos de NBA. Bueno. Y se mete en el tema este de los IQ. Es verdad. Colarse también en los partidos de... O sea, en los IQ test. 55 segundos meta. Menos de un minuto que nos va a quedar de ronda ya por delante. Y sigue siendo un 3 contra 3. Mega, spoiler. Esta ronda se pierde. Goga está jugando en estudio sin ningún tipo de presión por parte del equipo de Emonkies. Y empiezan a sonar esos humos por parte Curio. El primer humo. Ahí vemos la presión. Es uno que está haciendo Rappel por fuera. Pero todavía están aguantando drones. El tema es el tiempo. El tema es el tiempo. Medio minuto que va a pasar ahora mismo. 30 segundos. En el que va a tener que atacar a los chicos de Emonkies. Quedan todavía dos piñas en manos de Alex. Pueden ser buenísimas. Así como le queda un de Magneto. Creo que lo está posicionando. El último humo que cae ya. También ese 4 en manos de Villordo. Parece que quieren pushar sí o sí por esta puerta de zombies. Zombies convirtieron a Choi con un balazo en la cabeza. Comer terreno. Lo hace Tadox. Consigue la kill. Es Alex de Goga. Y Tadox que tiene que intentar conseguir esa plantada. Lo tienen en la zona de refuerzo. Viene un humo. El 1-4. Consigue. La kill es doble por parte de Villordo. Que vaya el rondón que saca adelante. Parecía que los monos iban a poder sumar alguna. Pero los chicos de Rebel que dicen que no. En la expresión de Javichu que lo dice todo. Qué cerca y se nos ha terminado de escapar. Pero es que el partido está demostrando que está muy igualado. Nos estamos quedando en situaciones de pocas personas. Sí. Y definiéndose dentro de punto. Y todo viene al final un poquito también de ese tick que tiene a veces Blacky de piquear. Apuntando y desapuntando. Está metiendo y quitando lo que es la mirilla. En vez de hacer el golpe de hombro. Ha quitado justo la mira. De hecho la ha hecho dos veces. Ha visto o ha podido ver al jugador de estudio. Que era AG, si me equivoco. Si con el, con el, me saldrá el mozi. Y claro, con esa manía de apuntar o desapuntar. Aunque él le ha hecho dos veces el fastpick. Y le ha visto las dos veces. No la puede disparar porque cuando estás desapuntando no puedes disparar. Sí, vamos, igualmente no va a ir la bala de ese sitio donde realmente estás apuntando, por así decirlo. Estaba mirando por ahí estadísticas del mapa. De las veces que le hemos visto jugar este mapa tiene un bando atacante. Por lo menos las pocas veces que lo hemos visto en las Pay Nationals. Y se ha ido más tendiendo el bando atacante en ese cómputo general de rondas. Así que a ver qué pueden hacer aquí. Porque Monkeys que ha logrado sacar dos necesita esta última para ese cambio de bando. La verdad es que irse con un 3 a 3 podría ser partido que podrían luchar sin ningún problema realmente. Para el futuro de este. Realmente Rebels que no quiere que se le vayan a recortar ese récord que tiene. En general el mapa de Villa es muy dado a eso de momento. Los minutos que van descontando de ronda. Hay un jugador haciendo la sombra debajo de la ventana de cárcel. Cuidado porque está jugando el equipo de Rebels Frost. Pero te puedes encontrar otra sorpresa cuando voltees una ventana. Te metes por ahí y en vez de que te trape la Frost es un agente que te está cargando por las piernas. Bueno, te imaginas que haces un Prefire hacia abajo para quitar una posible Frost y te cargas a una persona. Eso sería gracioso. Bueno, sí, a ver, ha ocurrido así como la típica de que entra por la ventana y justo está cruzando a alguien por delante. La cuchilla que se llega con los pies. Reza para que no tenga una escopeta, eso sí. Hombre, también, ¿eh? Le vi por la dronera, pero es que el Pixel para disparar de broma pasan las balas. De broma pasan las balas. De hecho, hoy no tiene sentido. Pero ninguna terminó de alcanzarle a Curio. Pero Curio se movía, ¿eh? Lo escuchaba bien. Fosquito que sí reside daño en la zona de arriba y parece que va a rotar. Está presionando ya muy bien todo el equipo de Rebels, perdón, de The Monkeys. Y lo hacen aquí de momento con la kill. En este caso sobre Goga, que estaba aguantando. Por cierto, otra opendez. Tenía que ser en este partido para Goga, haciendo récord dos. Como digo, ambas, de hecho, en la... Ah, no, no, perdón. La primera había sido en... No, también sí, en la zona de comedor. Sí. No, no, perdón. La primera había sido con el Pulse en Tetris. Es verdad. Que cuando estaban jugando abajo, aquí en Cocina también. Exacto. Que en esta ronda no traen a ese Pulse. Pero a ver, desventaja numérica para el equipo de Rebels. Tienen que aprovecharlo los monos. Necesitan meter su empate para el cambio de bando. Fosquito con la UMP, un arma que odian muchos. Pero como la maneja Jordi, consigue la igualdad numérica. Choy a una bala. Choy, que está enfrentándose en esa zona de la ventana. Jekka rasca la kill. Kuriboka la hacía con el C4 sobre Choy. Él es el que se encontraba fuera de esa zona de ventana. Tadok se muere en manos de esa DP de Villordo. Y se va a quedar todo en manos de Alejandro Lora. Del señor Alex.exe. Le va a cerrar Jordi. Le va a cerrar Fosquito. Y con ella se van con el 4-2 al cambio de bando. Ahora le tocará atacar al equipo de Rebels Gaming. Llevamos ya varios días que el equipo de Rebels, las primeras rondas, no entra del todo bien o enchufado o focus. No lo sé qué decirte. Pero es raro, ¿no? Porque siempre como que les empiezan a meter rondas al principio o les pillan algo desenchufados. Y luego ya es un snowball, vamos, de categoría. Así que eso. Por cierto, nos dicen desde producción. Yo estoy que avisarlo. Para la gente que está en YouTube. Para la gente que está también en las watch parties. Os lo robamos un segundo. Perdóname, Drift. Vamos a sortear una entrada doble para Gamépolis. Así que oye. Por favor. No es lo verdad, chavales. Lo escucharon bien todo el mundo que lo acaba de escuchar. Ya saben, cuando se diga en pantalla, lo haremos en la siguiente ronda, si no me equivoco. Igualmente les iremos confirmando. Así como ustedes tienen que ir avisando a todos vuestros panas, a todos los que están en la plataforma roja. Así como a todo el mundo que nos está viendo, a los que hacen watch parties y demás. Un gran saludote, un abrazote. Y recordarles, vamos a dar una entrada doble. Sí, que un ganador puede invitar a un panita para llevarse a esas finales en Málaga. La verdad es que no hay manera de que te lo puedas perder, mi pana. Que es gratis. Que solamente poniendo una exclamación, entraba, si no me equivoco, en el chat cuando lo veas en pantalla. Ya están todos avisados. Quiero hacer exclamación preparada ya. Pues eso, será en la siguiente ronda. De momento nosotros nos intentamos en la ronda número 7. Con este 2-4 para Rebels. Siempre con la ventaja en el marcador. Por lo menos al cambio de bando. Ahora de momento Alex intentando. Oye, me gusta, por cierto, ver a Tadox con la As y a Alex con la Yana. Y además Tadox con la G36D. Yo soy partidario de la G36. Honestamente, sé que la R4C tiene lo suyo, pero la G36 que es más cómoda de controlar. Me lo muestra Meta en la pantalla. No me había fijado en ese momento. Estaba revisando una estadística. Aysen siendo jugado. Ojito. Y está jugando con la ametralladora. Y lo está jugando Villordo. Sí, a ver, va con la pipa en mano ahora mismo. No tengo ni idea por qué. Pero está jugando con la ametralladora. Con la que estábamos diciendo. Que antes teníamos el dilema de si el 417C o este nuevo fusil de asalto. A ver, Villordo controla la TTSG. A ver, a Villordo usando a SENS con 417C no le quejo nada. Porque es alguien que veo muchísimo usar armas semi-automáticas. Así como ven a Tadox. Que veas a Tadox con un semi-automático es algo que tú dices, vale, que este hombre le partió unos muchazos que no tienen sentido. Pero ya después cuando tenés esa opción, y sobre todo en la meta que estamos ahora mismo, balas mayor. Casi todo, básicamente. Van a hacer aperturas rápidas por la zona de... de... Bound. Tienen que colar utilidad porque hay mute en esa zona. Lanzan flashes. Lanzan una flash por la dronera, pero no van a lanzar nada por la dronera todavía. Me parece mala coordinación. No, pero creo que primero quieren quitar esa zona del escudo para asegurarse la posición y que no pueda avanzar nadie. Y ya imagino que después intentarán hacer lo propio con esa zona del bridge. Por supuesto, aquí hay prioridades y son todo... ¿No llegó la piña? Pues no lo sé, creo que se ha quedado justo delante de la mesa. Te iba a decir... Yo creo que la vi rebotar en la esquina de la puerta. O sea, que no terminó de rebotar dentro. Uy, 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 este vuelo. Se ha visto hoga de milagro, ¿eh? ¿Cómo verle o escucharle? Sí, yo creo que la he escuchado más que verle. Yo creo que la he escuchado porque la mirilla le terminaba de tapar. Y justo así es el perfil, lo que el jugador retrocedía. Eso sí, meta, casi no nos damos cuenta. Medio minuto que queda. Pinta mal esta ronda, ¿eh? 30 segundos. Y tienen que moverse. Y es que nos quedan cuatro sumicas, un C4, un humo de Tados, que ya está lanzando. Villordo, que se quiere colar directamente. Es doble de posquito. Auténtico bicho. Blacky, 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 blacky. Va a ser para Villordo, otro doble para el equipo de revés. Tiene que salvarla, Choi. Como sea, con ese C4. Está plantando, si no me equivoco, el equipo de revés. C4, perfecto. ¡Siete segundos! La tiene que salvar el padre de todos, el abuelo de todos. Se sube a G a la mesa. No sabemos por dónde está subiendo Choi. Lo está haciendo por la zona de rojas. Tiene que hacer este uno para uno. Lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar Fosquito. ¡Pero eso no es nada fácil! Porque es ronda para los rebeldes. Ponen el 5 a 2. Ha puesto en la directa las LMGs por parte del equipo de Rebels. Triple de Fosquito. Doble de Villordo Naigal. ¡Guau! ¡Qué ronda la que acaban de sacar adelante para poner su quinta ronda! Ronda que parecía totalmente perdida para el equipo de Rebels. Sin tiempo. Había utilidad todavía en el bando defensor para intentar pelearla. Y un pucheo por parte de Jordi. En larga. Con esa ametralladora ligera en larga que se rasca una triple kill para que su compañero rasque una doble y sentencie la ronda. 5 a 2 en el marcador. Así como ya os había avisado a todos. Naigal. Los que no estén en Twitch. Que vengan corriendo al chat de Rainbow Six España. Porque cuando salta en pantalla ahí mismo. ¡Exclamación entrada! Sin excusa ninguna. Una entrada doble. Sí. El ganador podrá invitar un pana para que se lleve a esas finales de la game. Porque es el 23 y 24 de este mes en Málaga. No hay excusa. Todo el mundo. A poner exclamación entrada. Avísale a tus panas. Que si no la recibes tú a lo mejor tu pana se la gana y te invita a ti. No hay excusa. Una entradita gratis para la Gamepolis. Es que estamos que lo tiramos. Naigal. Unos rigs. Unos nakon. La verdad que día completito el que hemos tenido hoy. Con la fiesta de Rainbow Six que llevamos para no disfrutarla. Desde ayer que estamos de rumba. Desde el fin de semana en que estamos de rumba. Lo arrancamos hoy. Lo continuamos ayer. Perdón. Lo continuamos hoy. Mañana seguimos. Y no se preocupen que este fin de semana tendremos más. Y la semana siguiente más Rainbow. Nosotros no paramos. Así como los concursantes de esa entrada. Cinco segundos que se nos quedan. 176. 177. Estamos llegando a casi 180. Se lo lleva. Mr. Burgos. Mr. Burgos 1. Que se lo lleva. Felicidades. Que lleva Mr. Burgos 2. También. Como acompañante. Ya sabes. Avísale a tu pana que te vas a llevar. Y eso. Te van a contactar. Atento. Te tienen que contactar para darte toda la información de esa entrada. Y felicidades. Acaba de caer Papachoy. Rameando con la Zami. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía a Zami rameando con la Zami? Muy temprano. En el punto literalmente. O sea, la zona totalmente inversa. No sé. Ha sido raro. ¿Qué hace la Zami jugando aquí? Y a Zami entiendo que en alguna que otra situación la puedes poner de rume. Porque ella misma se crean coberturas. Pero el problema es que si Zami muerde temprano. No puedes dejar muy vendido la zona de puntos. Bueno, 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 bueno. Pone una sonrisita. No sé qué habrá pasado. Nos la apuntamos para la entrevista. Así gana Rebels. La tenemos ahí. El ojo que lo tenemos puesto. A ver qué pasa. La ventaja numérica que saque el equipo de Rebels de Aduz. Uy, cuidado, Kuribo. Que le veía la cabeza al señor Alex. Pero esa que no va a terminar llegando a ser kill. Mitad de la ronda meta. Y lo único que quedan son tres sumos para Javi. Y en el bando atacante todavía quedan cuatro piñas, dos sumos, tres flashes y una Claymore. Sin contar lo que es las habilidades. La gente como pueden quedar algunos stunts en AG. Las llamas que va a mandar el señor Goga, por ejemplo. Uy, cuidadito con esta piña que creo que es para limpiar simplemente utilidad de esa zona. Blackie que se va a quedar muy tocado. Ha conseguido salir de la zona del armario, pero no. Va a ser Villordo el que dice, sales, pero vas a volver a entrar. Se queda Alex solo, adelantado. La kill puede ser efectivamente sobre Kuribo. Otro jugador en la extra la ventana. ¡Alex! Ahora, espérate, que va a meter más tapas. Lo intenta con todo. La Zofía con el AMG. AG con la doble. Cierra la ronda y punto de partida para Rebels, que ha venido con las intenciones claras desde el 2 a 3. Perdón, desde el 2 a 2. Que el equipo de Monkeys no mete una ronda en el partido. Se le está complicando el equipo de Monkeys. Se le da la Deportiva Huesca. Y de hecho, como lo dice el compañero Meta, pausa. Y es normal que caiga una pausa a Meta. Me adelanta producción. Sí, exacto. Lo decía producción, después lo decía meta. No. Ya, yo después de la producción. Yo lo que te voy a decir es que pausa, que cae. Y es una pausa muy importante para Monkeys, porque yo creo que a lo mejor hasta lo hubiera pedido antes. Es punto de partida para Rebels ya. Y es que empezó muy bien Monkeys. Pero es que Rebels es un equipo que como empieza a coger el ritmo del partido, vale, tú me estás jugando de esta manera, empiezan a coger el tranquillo. Y ya después es muy difícil intentar sacárselo adelante. Aunque estamos muy cerca del equipo de Monkeys, pero creo que se define más ahora mismo el equipo de Sociedad Deportiva Huesca por individualidades que el cómputo en el equipo. Bueno, realmente las pausas de Choi al final yo creo que no hacen ni falta. Yo creo que es un tío que te dice todo lo que te tiene que decir en las entrerondas. Lo sintetiza muy bien, lo sabe explicar muy bien. Y que finalmente, pues eso, que realmente las pausas yo creo que son más para relajar tensiones y para terminar de aclarar algo que por el mero hecho de necesitar una pausa para dar la chapa. Aún así la da, evidentemente. Pero es lo que te digo, creo que Choi, con toda la experiencia que tiene y todas sus espaldas, le valen las entrerondas para dejar claro que es lo que necesita de sus jugadores. Por cierto, Mr. Jordi Bodro, que vuelve. 12-5 que va. Por favor, el chaval. Villordo, me gusta. Sens. Otro Sens. De hecho, las dos veces que lo ha traído ha sido para el ataque de aviación. Sí, sí, exactamente. Solamente se ha jugado una vez, aparte de la anterior que no se... No, sí, salió bien. Era la ronda esta, la triple de Mosquito. Y la doble Villordo. Una ronda que no tenía sentido, que la sacara adelante el equipo de Rebels, según así. En esos últimos segundos la terminaba deserrada. Arranca la fase de acción. Esta composición del equipo atacante que es bastante buena para molestar muchísimo. Sobre todo de que ahora empezamos a ver a ese Flores en manos del propio Goga. Hay juego de mute, pero no hay mossi. Así que algunos rateros que se van a lograr colar. Ojo, suena con Six también. Sí, de hecho te iba a decir que es justo la primera partida que veíamos que tenemos al Thatcher baneado y al Flores open. Y es que ver otra cosa diferente de Rebels que no sea Thatcher mira, es porque el equipo rival ha baneado primero o Thatcher primero. Básicamente, banean lo que ya se ha asombrado a banear durante muchísimo tiempo. Uy, la posición de A.G. Y dejas que el otro equipo sea el que te proponga. Cuidado, se viene en silencio. Del Jager Corpse. De Dinamarca. ¡A Italia! Y de España que le vino la bala. Esto ha tenido bastante poco sentido, la verdad. Vaya torta se acaba de llevar a A.G. por la cara. Tortón, ¿eh? Es que no había ni información, yo creo. No la tenía ni que escuchar, en verdad. A lo mejor aguantando la típica, pero ha sido reflejo muy rápido. A ver, se le veía strafear. Entiendo que ha hecho algún movimiento. Que Villordo cae de rascar una kill también. La hacía sobre a Alex. Alex ya le veíamos en la ronda pasada deshacerse de esa jugada. Moría, pero hace ese tremendo movimiento de una triple kill. Calentando ese impoderoso que tiene. Se comía el mute, el ratero, en ese último momentito. Aunque buena información que está logrando sacar aquí el señor Goga. Así como empezamos a ver esos Rows, esa habilidad. Tadox con la kill sobre Curibon. Aunque Villordo hace la rascar. La consiguiera sobre Javichu. Se pone a comer terreno el señor Goga. Va a conseguir la kill Blackie, buenísima. Pushando el de la ventana. Acá de ver que tiene uno en la zona de 90. Apipa, apriesgado, kill de Fosquito sobre Choy. Meta, dos contra dos, menos de un minuto, 50 segundos. Y tres sumos aún en manos de Tadox. Podría utilizarlos para bloquear una de las dos entradas. Cuidado con la finca de Fosquito. Triple asesinato de Blackie que está buscando la cuadra. Le viene Goga por la espalda, le rasca algún que otro puntillo de vida. Le acaba de ver, ha hecho un fallo perfecto. No se lo espera Goga, no se lo espera Goga. ¡Madre mía, vaya flake de Goga! Que puede salvar la ronda. Tiene que recoger el Sedax, intentar meterse un puntito de vida para él. Tres flashes, Neigal. 30 segundos. Dos hombres y un destino. Y ese era el último humo que quedaba. Van a quedar 20 segundos. Ya no quedan humos. Así que la va a poder intentar jugar. Va a lanzar un ratero para intentar romper ese muro. ¡Madre mía, si llega a meter esa bala! ¡Madre mía! La bala que le rozaba la máscara de gas a Tanox. Podía haber sido la ronda para el equipo de Rebels. Pero se le termina escapando a Goga que tenía un clutch muy complicado. Las manos se la llevaba en la cabeza al propio A.G. Pero va a ser ronda para los monos. Ronda para E-Monkeys. O sea, Deportiva Huesca. Que mete en su tercera, si no me equivoco. Sí, tercera. Tres seis. Poco a poco, intentar romper ese récord. Primero de cuatro puntos de partida que tenía en contra el equipo de E-Monkeys. Primero check completado en la lista de la compra. Pocas veces vemos a Blackie fallar un trade. Y más un tío de espaldas. Pero bueno, ha tenido que ser el momento y contra Goga. Hombre, la verdad... A ver, lo deja uno de vida. Las cosas como son. Sí, vamos. Una bala más, una bala menos. Eso es. Pero aún así, le ha matado Goga. Quiero decir. Porque se ha tenido que pegar lo primero. El mérito a Goga ahí, realmente. Porque ahora quien recibe las balas hace el flick. Y rescata la kick. Para él mantenerse vivo. La verdad es que las open por parte del señor Fosky. Lleva tres. Opens ya. En lo que va de partido. Aguantar de forma muy fuerte. Parece ser el equipo de Monkeys en esa zona de Master. A veces ubicados. Mutes para droneras. Escudos. Así como esa puerta de Zuria. Bastante para aguantar. De manera frontal toda la zona de Master. A ver si le logran sacar el provecho suficiente. Y a ver qué va a intentar el equipo de Rebels. Vemos que cambian de agentes. De posiciones. Cambian de manos. Así como va a ser Goga quien lleve ahora a esa knock de la composición. A ver si logra traerse el hurqueo que han intentado ronda tras ronda. Pero se terminaba de escapar. Y tiene que atacar bien Rebels. Que de momento y Monkeys viene yo creo que con un boost de moral. Sobre todo Blackie que pese a fallar ese último tradeo sobre Goga. Se ha hecho una pedazo de ronda. Conseguía la triple kill fácilmente. De Kuribo a puñetazos contra la Zami. La va a terminar rompiendo. Y aquí el trabajo de este Choy que va a ser simplemente molestar un poco. Cuidado con Blackie. Que se va algo tocado. No puede salir ya de esta zona. Está condenado. Tadox que viene al apoyo perfecto. Va a ser la doble para ellos. Pero la va a terminar de salvar. Villordo porque entraba rápidamente a la zona de estudio. Veamos si Tadox es capaz de aguantar a Goga. El tradeo. Perdón. A Villordo. De momento sí. Viene Alex también a la ayuda. Madre mía. Los tradeos que estamos viendo. Vaya juego de equipo. Esto es Rainbow Six. Esto es un partidazo. Le caían wallbands a Alex. Que saben de su posición de esa zona. Tadox que ya se ha reflegado hacia punto. ¡Oh, qué wallbands! Pero viene Goga desde abajo con el wallband. Como tú bien dices, Naigal. Sobre Tadox. Acaban de ver a Alex. Van a intentar el wallband. Una vez más. Casi la mete Kuribo. Alex está completamente encerrado. Eso sí. Muy bien encerrado. ¡Oh, no! Porque viene Goga. El hombre que lo sabe todo. Y sin ni siquiera un pin 2.0. Acaba de tirar una piña perfecta. Para sacar a Alex de posición. Un minuto y diez segundos, Naigal. Para ver si este partidazo termina aquí. O si seguimos disfrutando de él. Y es una situación bastante complicada la que tiene Javichu por delante. Está él solo. Contra tres auténticas bestias. Está contra Goga, Kuribo y Villordo. Y tiene una de las armas con menos cadencia. Tienes a Sterling. Aunque si das en la cabeza, no hace falta más de una guala. A saber si la puede jugar. Tiene el tiempo. Dentro de lo que cabe a favor. ¡No! Y era por el pequeño ángulo de la clagulla. No me puedo creer. El sitio que menos estaba esperando el señor Javichu le terminaba de encontrar desde el techo. Creo que era Kuribo y le pegaba un tiro en la rodilla. ¡A buen tiro! Lo que no será. Son tres puntos para Rebels. No hay gal. Dicen que los dioses también sangran. Yo creo que hay que empezar a meter a Rebels en la categoría de entidad del universo. La verdad es que una entidad, dioses, son de todo. Lo que sí tenemos seguro es que tenemos entrevistas gracias a Rick con nada más y nada menos que con el señor Kuribo. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Qué tal, chicos? La verdad es que después de espectáculo, de partidos que nos acaban de dar ustedes, bueno, la verdad es que hacerte un par de preguntitas. La primera es la elección del mapa. ¿Queríais seguir al mapa de Villa o era algo que os daba igual para este enfrentamiento contra los monos? A ver, así en general nos daba entre comillas igual. Obviamente estamos clasificados ya para la LAN, entonces entre comillas nos da igual el mapa. Tampoco queremos jugar nuestros mejores mapas ni enseñar nada nuevo. Pero sí que es verdad que también vamos a ganar, obviamente. Entonces hemos llevado un mapa que sabemos que vamos a ganar y en este caso era Villa y pues así ha sido. Oye, lo estábamos viendo justo en las repeticiones. Bueno, lo primero, evidentemente. Enhorabuena, seguís invictos, tanto en esas Xmasters Iberia con otra organización como ahora, de momento, en lo que va de liga. ¿Cómo os ha vivido ese clutch de AG, el uno contra tres, que ya te digo, os ha hecho las tres kills en prácticamente menos de cinco segundos? ¿Cómo os ha vivido desde dentro? ¿Le estabais dando información, algo de apoyo? Sí, teníamos información de dónde estaban los tres. Lo que luego, al fin y al cabo, ha sido todo mérito de AG, de cómo se ha movido él, cómo ha piqueado y, bueno, la última kill un poco potato, pero bueno, la ha sacado. Oye, te voy a preguntar, como mañana seguramente el tema de conversación sea otro, bueno, incluso os vamos a ver mucho, pero te quiero ya hacer esta pregunta. ¿Cuál es el balance de momento para vosotros de la Liga? Ya desde la jornada, diez clasificados, invictos… A ver, bueno, tengo obviamente positivo, ¿no? No hemos perdido ningún partido. Pero bueno, lo importante, al fin y al cabo, es ganar las finales, ¿no? No se veía nada que ahora ganemos todos sin perder ningún partido, que aún faltan partidos por jugar, pero bueno, aunque ganemos todos, no se veía nada si luego perdemos la final, ¿sabes? Entonces, vamos muy confiados por esta racha de victorias que llevamos, pero no vamos a ir de sobrados tampoco. Imagino también que un boost de moral de cara a Challenger también. Sí, claro, por supuesto. Lo que, bueno, contra equipos europeos, ya sabemos que es otro mundo, sobre todo el primer día, creo que es el primer día que son Bounos, que también ya es un mundo distinto. Es todo eso, ¿eh? Y bueno, a ver qué tal. A ti te toca vivirlo por desgracia más de una vez, con Existence y con otros. Hombre, ¿van a intentar jugar esos clasificatorios abiertos? Eh, sí, obviamente, estamos apuntados ya al de este fin de semana. Y luego, obviamente, si ganamos a Nationals, no, pero si perdemos, pues obviamente vamos a seguir. Hombre, uno. Pero al de este fin de semana ya estamos apuntados. Eh, te vamos a preguntar por el MVP del partido. ¿Quién crees que se lo ha llevado? ¿Quién ha sido el mejor jugador? Estaba difícil, ¿eh? Creo que ha sido Fosky, te lo he fijado mucho. A Hek se ha hecho también muy buen partido, pero no me he fijado en el mercado. No, no mates encaminado. Ah, el señor Yuri Bodro. Ya está, poco más que decir. 13-7, 90% de con sete, 13 en entry. Sí, muy bien, muy enchufado. Modo bicho. Y es que pensaba lentito en las primeras rondas y después es que empezó a sumar de una manera. Es que de hecho, ustedes empezaban perdiendo el partido y después es que empiezan a retomar. ¿Cómo hacen para mantener la cabeza tan fría? Hay equipos que no logran llegar a ese nivel como ustedes. Bueno, lo bueno que tiene Rainbow, que al fin y al cabo no te influye en nada haber perdido una ronda, dos o tres. No es como, yo que sé, en counter, que pues la economía, estás más jodido, etcétera, etcétera. Aquí no te influye literalmente en nada, más allá de tu mental. Entonces, si tú entiendes que todos los partidos, o sea, todas las rondas son 0-0, pues vas jugando y van saliendo. Hombre, no sé si producción nos confirma que tenemos alguna pregunta directamente del chat. Sí, nos dicen que tenemos una pregunta del chat. Nada saldrá en pantalla. La tenemos, es por parte de Alejandro. Está claro que soy favorito para las finales. ¿Pero crees que algún equipo puede daros algún susto? Pregunta. A ver, si no estamos enchufados, cualquier equipo puede darnos un susto. Si estamos enchufados, ningún equipo puede darnos un susto. Así que es verdad que Principality, por ejemplo, que jugamos ahora, creo que son los que más posibilidades tienen de ganarnos, los que más daño nos pueden hacer. Pero, bueno, al fin y al cabo dependemos de nosotros. Bueno, con esa última pregunta culminamos. Un pequeño saludo que quieras mandar a toda la afición de Rebels. De hecho, si no nos equivocamos, estaba el patrón de WatchParty con el señor David Egea. Así como también para ese partido que viene ahora. Alentar a todos los fans que van a verlos jugar contra Principality. Ahora se viene Game of the Week y todos se siguen en el chat apoyando. Y también muchas gracias a todos los que nos apoyáis siempre. Y que sepáis, no sé si se puede decir, pero bueno, dentro de poco vamos a ir ya de bootcamp para empezar a preparar las finales y a celebrar la victoria. Ojo, ojo. Había ganas de escuchar eso. Eso sí que había ganas de escucharlo. Pues nada, Curibo, la verdad es que felicitarte nuevamente por la victoria de este partido. Desearte suerte para el partido que van a tener ahora. Y bueno, si todo va bien, a lo mejor volvemos a tener una entrevista en un rato. Esperamos que sí. Pues ya lo tenemos. Bueno, claro, directo y conciso. Como un robot metódico. Es que Oscar siempre ha sido así. En el momento que le conocí es una persona tan serena. Da igual la situación. Él siempre va a mantener calma. Por eso estamos en support. Y yo creo que eso también ayuda muchísimo al equipo. Tener una persona con tanta calma en sí. Con lo que él decía. Sabes dónde viene bien eso, ¿no? Hombre. En una final en LAN. Muy importante. Tener esa calma. Y calma que nosotros la hemos perdido un poco. Porque esas finales son en nada, meta. Yo estoy nervioso, Naigal. Hemos anunciado también fecha para... Hemos puesto, ¿no? Mira, en esos playoffs. Tanto los online como esas finales en LAN. Que ya las habíamos desde hace unas semanitas. 23 y 24 de julio en Málaga. Gamépolis. Os esperamos a todos. Las entradas esos y especiales con el pack de Rainbow Six que están ya agotadas. Sold out. No podéis comprar más. A no ser que, bueno, alguien decida dar alguna o... Y nosotros que vamos a aprovechar, después de hablar de ese gran fin de finales que tenemos muchas ganas, que falta poquito para ello. Como decíamos, estamos recuperando algunos partidos. Teníamos unos sueltos. Pero os quiero recordar, los MVP Predator, todos los candidatos, ustedes son quienes los votan para saber quién ha sido el mejor MVP de toda la jornada. Y ahí veían todos los premios por los que puedes optar. De esta jornada, la que cerramos el día de hoy, jornada número 13, es Fick. Es Fernan, es David y es Fosquito. Después vamos a recuperar el partido de la jornada y cerraremos ese MVP. Por ahora, lo pueden ver en pantalla, esas cuatro personas ya mismo puedes ir a votar en la web por quién crees tú que se merece el MVP de esta jornada número 13, de los cuatro partidos que hemos vivido el día de hoy. Madre mía, eh. La verdad es que estoy sudando, eh. Vaya bichos, vaya jornada hemos tenido porque oficialmente realmente cerramos esta jornada número 13, pero Naigal, nos queda, como tú bien dices, hacer un Back to the Past, una vuelta al pasado para disfrutar de ese partidazo entre primero y segundo, entre Rebels Gaming y Principality. Primero una pausa. Pausa.